¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este canal de Canal 5 Venezuela se respeta y punto y en la parte de abajo te voy a dejar el link para que te suscribas al canal de Telegram Canal 5 Venezuela se respeta y punto Sorprendido con el gran amor que le tienen a Juan Guaidó Si Juan Guaidó se lanza presidente hoy, queda como presidente legítimo de Venezuela porque el amor que le tiene el pueblo de Venezuela, sorprendente Estaba viendo un video donde lo reciben en el estado escogedero, lo reciben con amor, abrazos y besos Se ve esa algarabía donde la gente contentísima recibiendo a su candidato Juan Guaidó ya que él mismo se está proclamando candidato para las futuras elecciones presidenciales en Venezuela y la receptividad que tiene Juan Guaidó pienso que es positiva Yo quiero ver las próximas elecciones y me gustaría ver las estadísticas que pueden arrojar sobre la aceptación que tiene Juan Guaidó con el pueblo de Venezuela Yo quiero invitarlos a ustedes para que se queden allí y observen un video donde están recibiendo al futuro presidente de Venezuela y el presidente interino de Venezuela Hoy en la actualidad lo reciben pero con un amor inmenso Quiero que ustedes disfruten pero que me dejen comentarios en la parte baja en el cajoncito Allí en la parte baja déjenme en su comentario sobre el gran amor que le tienen al futuro presidente Juan Guaidó y el presidente actual encargado de Venezuela Quiero que me dejen su comentario Yo les voy a decir que para mí es el futuro presidente Veamos el video ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.